¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skylock y el video que logramos de un tema bastante interesante que tiene que ver con una armadura que quiero mostrarles que, bueno, estuve probando en estos días y que la verdad, bueno, tiene una utilidad bastante buena en el sentido de que para cosas muy específicas está bastante bien y, bueno, quiero enseñarles que la armadura es esta que tengo en el inventario que se llama Mitril Coat, es una armadura bastante obsoleta entre comillas porque nadie la ocupa, es una armadura que casi nadie tiene ya que, como verán, pues las stats no son gran cosa, tiene defensa y tiene velocidad pero, pues, no da nada más y, bueno, lo que hace interesante esta armadura es la habilidad que se llama Mitril Protection que lo que tiene es que cualquier daño que recibas está maxeado a un 40% de la armadura, pues o sea, de la vida que tengas con la armadura esto quiere decir que si tengo 1000 de vida, pues posiblemente el máximo daño que pueda recibir son 400 entonces, pues, teóricamente podría recibir dos golpes de cualquier mob eso quiere decir que, bueno, está bastante bien para algunas cosas y, aparte, dice que ganas regeneración cuando tienes esta habilidad activada entonces, bueno, lo que vamos a estar haciendo es estar probando para ver qué tan funcional es quiero probarla para algunas cosas, de igual forma quiero probarla para Dungeons así que vamos a ver qué tal va vamos a venir aquí al Hub para ver cómo funciona lo voy a probar primero con un Slayer de Slowbo, supongo voy a ver qué tal funciona, no sé qué tan buena idea sea, porque capaz muero pero, bueno, vamos a ver cómo funciona la habilidad más que nada vamos a sacar nuestro Madbox voy a sacarlo, voy a poner un Slayer de Lobo nivel 4, yo creo ya que, bueno, tampoco es que cueste tanto de sacarlo pero, pues, bueno, igual, como ven, el daño es bastante entonces, pues, bueno, vamos a probarlo con esto ya que es lo más sencillo que tengo en la mano ya después de esto vamos a pasar a daños para ver qué tal va pero, bueno, les digo, esta armadura, la verdad, la estoy probando hace unos días porque se me ocurrió, o me viene a la mente esta armadura porque, bueno, como ven, está la colección de Mithril les digo, tampoco es tan complicada de tener está por en medio, aquí está Mithril Coat es lo que hace bastante sencillo, la verdad, o sea, tampoco es que sea muy complicado y, pues, la verdad, en el Ha está muy barata o sea, es una armadura muy, muy barata porque es muy poco ocupada pero, bueno, o sea, está de 100.000 monedas, tampoco es tanto, ¿no? pero, bueno, vamos a ver qué cosas tiene porque la habilidad es tan buena en ese sentido aunque, bueno, les digo, es buena pero es limitada por algunas cosas porque, pues, obviamente, si tienes un mob que ataca mucho posiblemente no puedas aguantar los golpes, ¿no? entonces, bueno, voy a exponer a este boss y cuando lo exponé, les muestro cómo funciona y, bueno, ahorita los acabo de exponer y quiero ver cuántos golpes puedo aguantar de eso como ven, solo tengo la pechera entonces, pues, recibí un golpe, no me mató recibí otro golpe, no me mató y les digo, o sea, está bastante bien porque es una armadura bastante barata, entre comillas, ¿no? entonces, bueno, puede ayudarte a aguantar más daño obviamente esto, teóricamente, debe ser contemplado para combinarlo con alguna otra armadura o sea, pues, no sé, mi superior, pues, puedo usarla en tres cuartos pero, como ven, la verdad es que está bastante bien como ven, no, pues, no me mata pues, es muy, muy raro de decir pero, como ven, pues, no muero y, pues, solo tengo la pechera o sea, tengo 125 de defensa tengo 322 de defensa y pude matar a una Slayer nivel 4 obviamente, pues, tengo un arma buena, ¿no? pero, esto es lo que me refiero es que no mueres como vieron, pues, está bastante bien para aguantar daño la verdad es que me gusta bastante pero, ahora lo que quería hacer es que quiero probarle en Danjus porque saben que en Danjus hay enemigos que te matan de un golpe, literalmente, ¿no? esto puede aguantar todavía un golpe y, pues, posiblemente no muera sin armadura, lo más seguro es que sí pero, con la armadura, pues, no pero, bueno, les digo que quiero probarle en Danjus para ver qué tal funciona espero que funcione, la verdad, no sé pero, bueno, vamos a venir aquí a Danjus vamos a buscar alguna party lo que voy a hacer es que voy a buscar una party posiblemente y me salga o, bueno, le diga a alguien de la web que me ayude a entrar y simplemente, pues, se salga, por favor pero, bueno, cuando yo esté dentro de la Danjus les mostraré qué voy a hacer pero, bueno, aquí en Danjus como ven, este es un conjunto que voy a ocupar voy a estar ocupando la Mithril Coat la Ancient Ripper Mask y la Heavy Gold Lose Leggings y, bueno, las Boots también más que nada, para un poco más de defensa de todas maneras, voy a iniciar sin nada porque quiero ver qué tanto puedo aguantar obviamente voy a hacer Healer porque, pues, no tengo que curar, ¿no? sino, pues, sería imposible sobrevivir de todas maneras, pues, aquí igual tengo mi Florid Sword y tengo algunas otras cosas para poder aguantar un poco más así que no vamos a iniciarla voy a cambiar la clase a Healer aquí está entonces, bueno, vamos a ver qué tanto puedo aguantar esto es piso 7 entonces, pues, ya es complicado, ¿no? no es cualquier cosa vamos a ver si de primeras puedo aguantar un golpe de un enemigo normal, ¿no? ya sabemos que aquí hay varios enemigos vamos a ver qué tanto va igual y muero, ¿eh? no estoy seguro sí, posiblemente muera ahí está sin defensa sí puedo morir bastante sencillo la verdad es que pensé que iba a aguantar un poquito más pero, bueno, como ven aguanté un golpe eso ya es algo interesante de saber porque sin armadura tenía 200 de defensa esto no se puede reforzar para daños así que, pues, bueno, bastante de primera está bastante bien un golpe me sirve les digo que yo lo voy a probar con la armadura así con, bueno, con la combinación que era con Goldor y la Reaper Mask pero, bueno, ya vimos que sin ese tipo de cosas morimos y, bueno, y ahora sí vamos a estar probándolo bien vamos a entrar aquí a la dungeon a ver si podemos aguantar los golpes no sé qué tanto podrías funcionar les digo, esto nunca lo he probado así que quiero ver pues si podría aguantar aunque sea un un golpe de Deadmine, ¿no? porque, les digo el Deadmine no es un insta kill sino que es un es un, este, daño muy alto entonces, bueno, vamos a ver si podemos aguantarlo para ello voy a tener que limpiar un poco la sala así que voy a estar limpiando un poquito y cuando termine de limpiarlo pues lo probamos ya como tal lo acabo de ver aquí es un FA que es el Frozen Adventure a ver si viene quiero ver si puedo aguantar los golpes de un Frozen Adventure con esa armadura y me está haciendo daño ya desde el momento lo cual, bueno será de esperarse a poner regeneración también y como ven pues bueno se ha comprobado que no muere o sea, literalmente está limitado a cierto nivel y que tienen cooldown como tal entonces el Frozen Adventure por mucho daño que me quiera hacer no me va a matar lo que quiero ver es que si me quito partes de la armadura puedo morir a ver si me voy quitando esto me hace más daño posiblemente si me quito esto me va a hacer más daño pero pero no es como que muera o sea, a ver si estoy aguantando o sea a este punto ya sería muerto con otras armaduras pero pues de momento esto aguanta entonces pues les digo me gustaría ver qué tal funciona pero bueno vamos a limpiar un poco esto y ahora sí voy a mostrarles qué tal y bueno ya llegamos a la zona que queríamos aquí estamos en la zona de trampa por suerte si hubo Dead Might pero bueno lo que vamos a hacer es que ya tengo la armadura puesta vamos a probar qué tanto puedo aguantar tengo igual la poción puesta ya de piso 7 voy a poner un Mana Flux mi Florid la va a tener lista y el Healing Orb para ver si puedo aguantar vamos a sacar a esto vamos a matar a este a este mob bueno tengo que poner una TNT vamos a matar esto o sea que tenemos que tirar una palanca para que se caiga al piso y de ahí podemos ver qué tanto lo que voy a hacer es que voy a intentar desde allá colar una Healing Orb para acá más o menos por la zona de los Dead Might a ver si se puede ver más o menos es por ahí creo no estoy seguro tengo que atinarle bien a ver si se quita la barrera ahí está vamos a ver si llegamos hasta allá y no llega vamos a ponerlo un poco más lejos a ver si funciona o menos por en medio a ver qué tal a ver si podemos quitar bien esta cosa porque me estorba vamos a ponerlo por allá hasta allá a ver y bueno teóricamente ahí debería abarcar y está abarcando un poquito así que bueno vamos a picar la palanca esperemos no se quite a mitad de la prueba vamos a poner esto ya saben que los Dead Might son enemigos muy fuertes y bueno no puedo activar las habilidades que vamos a ver qué tanto podemos durar a ver si podemos sobrevivieron que son los golpes no sé qué tanto vaya a ser posible pero bueno vamos a probarlo y vamos a ver tengo miedo de morir la verdad pero bueno vamos a probarlo como ven si aguanta los golpes como ven no estás muriendo no estoy muriendo exactamente posiblemente muera ya pero más que nada es porque pues dan muchos golpes seguidos pero como ven aguantas golpes de Dead Might y esto puede ser decisivo para algunas cosas por ejemplo si estás en un piso que no puedes morir pues posiblemente eso te ayuda a sobrevivir un poquito más es más o menos la idea de esta pechera la verdad es que quería probarlo con eso porque es el enemigo que más daño hace él no te instamata como vieron me pegaron varias veces y no me instamató pero pues sí me terminó matando porque al fin y al cabo en la zona de trampa pues no puedo poner curación pero con la curación teóricamente podría ser invencible entre comillas posiblemente podría regenerar la vida muy rápido entonces bueno más que nada son las utilidades que le puedo encontrar a esta pechera la verdad es que recomiendo que la prueben la verdad les digo la combinación para poder más o menos entrar bien a dungeons y que no mueran posiblemente sea una armadura cual sea yo pues por facilidad ocupo la goldor con reaper mask y pues de esa manera ya no muero simplemente pues yo debo ser healer en este caso porque si no pues no me puedo curar pero bueno estaba solo ¿no? si van con un team y pues quieren hacer piso 7 y no muerir tanto pues puede ser una solución y les digo no podrán aguantar tanto estos golpes pero con algunas ayudas como la florid zombie sword el mana flux y así pues puedes aguantar de todas maneras pues quiero probarla con alguna otra cosa que voy a ir con los ghost ahorita así que bueno voy a ir a probarla y ahorita les muestro que tal pero bueno vamos a hacerle los ghost para ver que tal voy a estar nada más con la pechera para ver si puedo aguantar aunque sea un golpe ya saben que si en la pechera de un golpe te matan no importa si tienes mucha vida o no te matan de uno o dos golpes pero pegan muy rápido entonces pues bueno ya con aguantar un golpe me doy por satisfecho bueno más que nada porque hay gente que posiblemente no lo pueda hacer porque lo maten pero de todas maneras de interior es la soul whip pero bueno si ya es haciendo fishing entonces bueno eso ya depende de cada quien pero bueno de momento aguanté un golpe puedo aquí ir dando vueltas irme curando supongo no sé que tan fácil sea entre comillas pero sé que estar muy pendiente porque como ven si hacen daño y el problema de esto es que bueno o sea los ghost hacen daño pero como son muchos pues cada uno te va a hacer su daño entonces eso es lo que limita esto un poco la armadura ahorita no estoy con nada o sea posiblemente yo hubiera muerto 25 veces pero como tengo el efecto ese pues aparte me está dando regeneración entonces yo creo que si es posible matar ghost con esta armadura solamente que hay que tener mucho 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 cuidado y pues estar pendiente de la vida si tienes un van a flux o un radian orb pues posiblemente te pueda salvar la vida pero de que se puede se puede o sea como ven perfectamente lo puedo hacer tal vez no haga mucho daño pero pues les digo o sea aguantar un golpe si podría aguantaría más de uno posiblemente no pero bueno más que nada son las habilidades que le veo a esta armadura más que nada pues es una armadura muy barata como les comento o sea me recibe en otro golpe vamos a ver que pasaría si me la quito vamos a ver si de un golpe me mataría voy a buscar a un ghost solo para que no sea afectado esto vamos a ver pega un golpe y me quita pues más o menos la cantidad decente creo que me quita más o menos lo mismo pero de todas maneras con esto está capado entonces pues puede evitar un poco más de daño y como se los mostré pues igual ese empaque yo creo que de un golpe hubiera matado ahorita me está haciendo bastantito daño pero bueno me está quitando 400 de vida entre comillas vamos a ver si eso se cumple vamos a ver que tanto daño me podría hacer tengo 1000 de vida entonces posteriormente debía tener 600 cuando me dé el golpe entonces vamos a probar a quitar y poner para que no aquí no haya truco y si 777 o sea te quita el 40% de vida máximo te lo limita bastante la verdad vamos a ver si en la nueva cuánto me quitaría y me mata un golpe me mató como vieron o sea me la quité y me mató entonces bueno pues bueno si voy a seguir para algunas cosas no la veo tan útil para muchas pensé que iba a ser un poquito mejor pero para daño si la recomiendo más que nada si en pisos tal vez un poco bajos pues no puedes aguantar tanto pues eso te puede ayudar a aguantar unos golpes más al menos igualmente si eres healer pues te puedes curar consecutivamente y bueno si no es piso 7 lo más seguro es que no te instamaten entonces bueno como vieron es una armadura bastante buena no es cara así que bueno recomiendo que la prueben prueben sus combinaciones yo les digo que la probé con mi goldor la probé con la wise que bueno igual para los ghost y pues vieron que ya la probé con los ghost sin nada de armadura y pues la diferencia es que con una no mueres y con la otra así entonces pues bueno para aguantar un poco más funciona bastante bien no sé si sea muy práctico porque obviamente tener esto y tener que estar cambiando de pechera pues cada vez que quieras hacer algo pues está un poco raro porque pues les digo no vas a ir así toda la sala sino que vas a estar intercambiando y cuando veas que que vas a entrar en una zona donde puedas morir de un golpe pues simplemente te la pones y ya pero bueno simplemente es comentarles eso muchas gracias por verlo espero les sirve la recomendación les digo pruébenla y me dicen que tal les va la verdad es que pues les digo es una armadura muy barata así que bueno simplemente comentaros eso muchas gracias por verlo y hasta el próximo video hasta luego y bueno que van a ver las personas que pidieron el día de ayer en este caso es para Z-Avance que me encuentro un comentario por aquí por YouTube muchas gracias por pasar por los videos por verlos y por dejar tu comentario de igual forma para Ninja Ender que me ayudó a entrar la dungeon que bueno es una persona que igual está en la wild que le pide ayuda y pues me ayudó o no entonces pues bueno muchas gracias a ti por tu ayuda por tu apoyo de igual forma todos están en la wild la limpieza la va a hacer el viernes posiblemente así que estén atentos por si alguien quiere entrar pero bueno simplemente comentarles eso muchas gracias a todos y hasta el próximo video hasta luego